Música 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 Llevas años de verano en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más No puedo más, debería estar cansada de tus manos, en mi pelo De tus retas, en mi pelo, en mi pelo más Yo quiero, no puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Gracias. 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 Gracias.